La provincia tuvo que adelantar otra vez, al igual que el mes pasado, los aportes, porque todavía el dinero de Nación no llegó. El problema de Nación se debe a que todavía no hubo una ampliación presupuestaria, se está debatiendo en este momento en el Congreso, tiene media sanción de diputados, que otorga 10.500 millones de pesos para todo el interior, lo cual es un acorde y que llegaría bien para cubrir hasta fin de año. El problema es que todavía falta la media sanción del Senado y la promulgación, con lo cual va a existir una demora. ¿Cuál es el peligro de eso? Que obviamente los trabajadores tienen que cobrar su salario, hay una parte del transporte provincial que no está funcionando, de manera que no hay recaudación y es todo subsidio, y la otra parte que está funcionando, está funcionando muy por debajo de su capacidad habitual, de manera que también depende mucho de los subsidios. La idea o la decisión del gobernador, del gobierno provincial, de pagar adelantado es tratar de ir cubriendo dentro de lo posible hasta que lleguen esos recursos nacionales, que no son pocos, son alrededor de 220 millones mensuales para toda la provincia, y ya sería la segunda cuota que está atrasada. La provincia desde que empezó el año propio ha invertido mil millones de pesos en el subsidio para el transporte. En el día de ayer lo que hemos adelantado es 100 millones, tratando de mantener en funcionamiento lo que está en funcionamiento, que son las áreas metropolitanas de Santa Fe y de Rosario, el resto está parado, parado por decisión gubernamental de que no funcionan. ¿Y por qué queremos mantener en funcionamiento? Bueno, primero porque hay muchos trabajadores esenciales que no necesitan, y segundo porque para mantener algún grado mínimo de recaudación, en la medida en que si hay paro no funcionan y la recaudación es cero. De modo que ahí se depende aún mucho más del tema subsidios. Ese fue el motivo, la decisión, y esperemos que logre su cometida. ¡Gracias! ¡Gracias!